Hola, ¿qué tal amiga? Oye, ¿te puedo hacer una entrevista? No, ahorita no, muchas gracias. ¿No te robo mucho tiempo? No, de verdad no, gracias. Bueno, ya está. Oye, carnal, ¿te puedo hacer una entrevista? Este, ¿una entrevista de qué o qué? Mira, lo que pasa es que soy productor musical y te voy a regalar 500 pesos si entras a mi Spotify y escuchar alguna de mis canciones. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Y así nomás por escuchar tu música? Así nada más, métete, me encuentras como Samian Lesson. Eso, escucho una canción y te regalo 500 pesos, carnal. ¿Y nomás por escucharla? La que tú quieras. Oye, qué buena canción. ¿En serio tú la hiciste? Yo merengues, carnal. Ahí te van, 500 pesos por ayudarme, güey. ¿Nada más así? Nada más así. Es más, ¿me quieres volver a ayudar? Otros 500, nomás escucha otra y te vuelvo a dar otros 500. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Oye, esta me gustó mucho más. ¿En serio me vas a dar 500 pesos? Otros 500. Es que mira, pues ando promocionando mi música con la finalidad de que pues algún día vayas a escucharla, me des seguir, entrenes con mi música. No, pues de qué es más, ahorita mismo te voy a seguir. ¿A poco así me vas a dar seguir? Sí, mira, ahí está, siguiendo. Oye, no, pues eso amerita otros, ¿qué serán aquí? Como unos mil pesos más. ¿Mil pesos nomás por seguirte? Mil baros nomás por seguirme, carnal, por apoyarme, güey. Muchísimas gracias. Reviene, muchísimas gracias. Ya está, carnalillo. Pues iPhone 16 para ti, carnal. Ay, ¿cómo crees? Sí, güey. ¿Me permiten hacer una entrevista? No, gracias. Ah, está volada, no le robo mucho tiempo. No, gracias. Ya está, pues vamos a buscar más gente. O es más, tú, carnal, ¿me permiten hacerte una entrevista? Eh, sí, una entrevista de Keo. Mira, está volada, carnal. Si vas al Spotify y me sigues, te voy a regalar un iPhone 16, carnal. ¿Hay un iPhone? Sí, güey. Pero... ¿También ni sale? Pues es que Steve Jobs es mi carnal, güey. Me lo regaló, güey, y pues lo ando regalando yo, güey. ¿En serio? Sí, güey. Dale Spotify. Va, va, jalo, jalo. ¿Cómo te encuentro? Búscame como Samuel Lezen. ¿Estos de aquí? Esos meros, güey. No manches, tienes un chingo de oyentes. ¿En serio eres tú? Sí, pues es que tengo un chingo de tiempo en la música, pero sígueme y el iPhone va a ser todo tuyo, güey. Pues ahí está, mira, ya te sellí. Pues iPhone 16 para ti, carnal. Ay, ¿cómo crees? Sí, güey. ¿Así de fácil? Así de fácil, carnal. ¿Y a poco? Muchas gracias. ¿Y qué tipo de música haces o qué? Es electrónica. A ver, ¿puedes escuchar una de tus canciones? Ah, ¿a poco sí? A ver, pues a ver si me gustan. Oye, ¿y neta es tu música, güey? Sí, güey. Está muy perra, güey. Me gustó esta canción, no puedo creer que tú la hayas hecho, güey. Sí, güey, muchas gracias. Pues para que la escuches, güey, la neta, pues en México tengo que salir y regalar cosas para que la gente, pues me apoye, güey. No, yo sé, güey, la neta está muy chida tu música y, güey, no puedo creer que me haya ganado un iPhone así de la nada, güey. Sí, güey, pues. Y es más, por haberme seguido y porque te gustó, te voy a regalar mil dólares, güey. Ay, ¿cómo crees? ¿También todo esto? Sí, güey. Solo por haber escuchado tu música. Solo porque la sigas escuchando. Gracias por apoyarme, perro. Te voy a regalar un iPhone nuevecito. Ay, ¿cómo crees? Ey, ¿qué tal, amigos? Perdón que los interrumpa. ¿Me permiten hacerles una entrevista? No, no se me hagan, amigo. Está volada, no le robo mucho tiempo. No, no, no tengo. Ya está, gracias. O tú, carnal, ¿me permitas hacerte una entrevista? Sí, está bien, te ayudo. Mira, está volada. Lo que pasa es que soy productor de música. Entonces, si vas al Spotify y me sigues, te voy a regalar un iPhone nuevecito. Ay, ¿cómo crees? ¿Me vas a dar un iPhone por seguir? Un iPhone 16 para ti, carnal. Vas, hija, loco. ¿Cómo te encuentro en Spotify? Búscame como Sammy WM-Y and Lesson. ¿Esos que salieron? Esos meros. No manches, ¿en serio? ¿Este eres tú? Sí, güey. Es que tengo yo un chingo de años en la música, pero pues aún así hay que salir a regalar cosas para que la gente apoye. Pues mira, ya te seguí. Chingón, carnal. Todo tuyo. Ay, no. Gracias por apoyarme. Pues sí, güey, pues digo, aquí en México la gente, si no sale, si no regala las cosas, no apoyan, güey, entonces es la única. ¿Y a poco eso eres tú? Ese mero. ¿Y qué tipo de música haces? Es electrónica. ¿Electrónica? A ver. Como para festivales. A ver, deja escuchar una de tus canciones. Ah, ¿a poco sí? No mames, ¿en serio esta es tu música? Sí, güey. Oye, eso va bien perra, güey, me gustó mucho esta canción, güey. No puedo creer que tú la hayas hecho, güey. Muchas gracias por apoyarme, por escucharla. Sí, güey, no. Y pues aparte por haber escuchado una canción, te voy a regalar. Muchísimo dinero, ¿todo esto? Sí, güey, pues para que me sigas escuchando cuando no esté yo presente. No manches. Este sí no te lo voy a dejar, pero muchas gracias por apoyarme, carnal. Que tengas buen día.